La democracia boliviana en la nueva constitución política del Estado combina tres tipos de democracia, la democracia representativa, la democracia comunitaria y la democracia directa y participativa. Es importante tener presente esta combinación de tres modelos puesto que tiene que ver con diversas funciones que cumple el sistema político en tanto representación y participación. La democracia directa y participativa está mostrando ciertos avances en la democracia boliviana. Teníamos en la anterior constitución ya varios elementos de democracia participativa. Y como práctica y como evento ya realizado sin que esté la constitución política tuvimos referéndum, tanto el referéndum por el gas, el referéndum por autonomías y el referéndum revocatorio. Hoy día en la nueva constitución se incorporan estas instituciones en nuestra democracia, tanto el referéndum como la revocatoria de mandato. Y en términos de democracia directa se reconocen varias prácticas culturales y políticas de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, como por ejemplo la asamblea, el cabildo, la consulta previa. Sin embargo, estas últimas prácticas no tienen carácter vinculante, es decir, no son obligatorias para el Estado boliviano en cuanto a su cumplimiento. Pero lo que muestra es esta ampliación de la democracia, puesto que varias costumbres, hábitos y prácticas cotidianas y que tienen una larga historia en nuestro país, ahora son reconocidas en la nueva constitución política y eso obviamente constituye un avance importante.